Bueno, este proyecto fue tratado en la Comisión de Hacienda, presentado en la sesión anterior, y se aprobó y forma parte de un pedido que se elaboró desde el Ejecutivo a este proyecto. Se lleva a cabo a través de 24 cuotas el plan de pago que todos los ciudadanos tendrían que pasar por AFIM, porque es ahí donde va a estar la gente, la parte técnica, también se va a llevar a cabo la formación de una comisión entre gente de Catastro, de AFIM, entonces también se va a poder verificar aquellas deudas que quizás tienen los ciudadanos que no pudieron llevar a cabo como corresponde. También algunos que tienen deudas que ya están, como quien dice, consolidadas y que no pudieron seguir abonándolas. Entonces creo que es muy importante porque esta ordenanza toma todas las tasas municipales. Quiere decir que tenemos tasa inmobiliaria, obras sanitarias, porque entran también las deudas que los vecinos y las vecinas tienen en el juzgado de faltas. También aquellos que tienen deudas en el cementerio, que es mucha gente que no ha podido llevar a cabo los pagos como corresponde. Quizás algunos vecinos tomaron una deuda cuando hicieron el esfuerzo compartido y no pudieron abonarla. Entonces eso también fue visto en esta ordenanza, que se pueda regularizar y que puedan finalizar esa deuda que contrajeron en su momento. ¿Y a partir de cuándo los vecinos ya estarían en condiciones de empezar a acercarse a la FIM? La ordenanza fue aprobada hoy. Tenemos que esperar que sea promulgada. Yo calculo que a lo mejor ya la semana que viene, de todos modos, se le va a informar a los ciudadanos cuándo pueden comenzar a ir a FIM y empezar a regularizar. En general, a ver, esta moratoria impositiva, para que la gente lo entienda, porque el nombre es regularización fiscal, es una moratoria impositiva, de todas aquellas deudas que los vecinos y vecinas tengan con el municipio.